hola arrancamos estamos acá grabando no en vivo porque es una circunstancia especial pero el podcast va a salir esa es la idea claro digamos que es una situación rara no estamos de mañana un en forma de fichas grabado si todos fueron en vivo todos hubo fallidos pero siempre fueron en vivo creo que es la primera vez que es eso lo escuchaste si lo escuché en base a que es lo importante qué episodio episodio me mataste con esa pregunta viste no habías abierto nada arrancamos a grabar así de una quiere la cosa vamos a grabar y vamos a grabar ojalá tuviéramos este ímpetu para grabar millennials al ataque bueno pero ese hay que producirlo este no hay que producirlo tanto de hecho no tenemos mucho preparado pero no importa nunca preparamos nada nunca preparamos nada a ver creo que es el cuarenta y tres creo 44 episodio número 44 ya estamos a casi mediados de febrero como se pasó para 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 bueno es 8 de febrero es el cumpleaños de leo rodriguez vamos a darle un feliz cumpleaños que no nos escucha la mitad va a ser el viernes que viene cuando estemos al día san valentín 14 de febrero 14 o 15 te acepto que es la mitad falta una semana todavía tenemos año bisiesto este año así que tenemos un día más no sé si es algo bueno o algo malo pero es algo que existe que está no sé no sé como que enero duró un montón y la primera semana de febrero se me fue volando sí no sé eso es una cuestión de si estuvo como ese meme de que enero era como eterno como que no pasaba más no sé que por qué yo creo que muchos de los que decían uno había un tweet que había visto que decía por qué hay gente que quiere que se termine enero y no le citaba porque queremos cobrar loco por eso queremos que termine enero creo que es la única causa por lo cual se hizo enero largo yo creo que también que con el aguinaldo y con la fiesta uno se patina toda la guita en eso y después cuando tenés que seguir viviendo durante enero claro no tenés un mango yo creo que es algo que se repite porque esta situación ya la vivimos en agosto del año pasado yo me acuerdo que en agosto del año pasado fue esterno pero también el mes anterior habíamos cobrado in alto claro sí yo creo que debe tener con eso entonces para mí tiene sentido en ese aspecto ¿no? uno cobra el sueldito y el aguinaldo entonces tiene más platita más billuja y se la gasta todo se puede poner al día con las deudas pero se pone inconsciente y se la gasta toda y después caro como nosotros sí 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 digámoslo todo no vos yo no ¿vamos a arrancar? y vamos a arrancar vamos a poner la intro no va a haber cámara así que por un lado mejor porque no estamos en buenas fachas recién nos levantamos no recién no para hacer como un ratito ya no vamos a decir qué hora es no no que quede que quede en el misterio bueno vamos con la intro en forma de fichas y ahora estamos así de vuelta buenos días buenas tardes y buenas noches mi nombre es Sabrina y yo soy Félix esto es en forma de fichas para vagamente comprobado episodio número 44 for 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 como nos pusimos a grabar va a pasar algo que nunca pasa es que no sabemos cuál es el título de este podcast es verdad porque siempre es como bueno le pongo un título porque como el video o el link sale antes entonces siempre le invento un nombre antes ahora es como que no le puse un nombre al episodio así que a medida que vaya avanzando se nos va a ocurrir un nombre para el episodio es verdad acuérdense que este podcast al igual que los anteriores lo pueden escuchar a través de Spotify también lo pueden escuchar en Stitcher iVoox Apple Podcast Google Podcast y en tu plataforma de podcast favorita siempre no se se ve más no tengo ni idea pone en forma de fichas vagamente comprobado en Google y alguno te va a salir seguro no pone podcast en forma de fichas podcast en forma de fichas para que no te salga el otro ah es verdad los otros ¿siguen grabando esos chicos? no ese podcast parece que murió no sé ahora pero la última vez que me fijé que fue el año pasado cuando empecé a subir estos a Spotify hace bastante que no grababan así que no sé no sé febrero febrero mes en el cual aparecieron en el super ya las cosas de vuelta al cole sí es automático primero de febrero vuelta al cole es que sí ya estamos en ese camino de vuelta yo ya empiezo a trabajar de vuelta a hacer semana de orientación a tomar mesas reuniones ¿vos crees que va a haber alguien en la semana de orientación? ¿va a ir alguno de tus alumnes? yo creo que no porque los alumnos no quieran ir sino porque es algo novedoso nunca había ocurrido eso de de semana de orientación en febrero siempre fueron en diciembre entonces yo creo que no van a ir porque es algo nuevo y no tengo idea qué tan informados están los alumnos de eso a veces ni saben la fecha en la que van a rendir mirá si van a saber la fecha de orientación por eso en una escuela tengo uno solo y en otra escuela no tengo unos cuantos más pero bueno no sé yo tengo que ir a cumplir el horario y bueno me llevaré algo para leer y para hacer mientras esté ahí al pedo volvemos a la rutina anual digamos es como que acá el año arranca ¿cuándo arrancan las clases? sí o sea en la Argentina en general sí sí febrero y febrero es como el periodo de transición donde bueno de a poquito vamos arrancando de vuelta los pibes cálculo ya se ponen a estudiar si estudian y nada pero también tenés como feriado de carnaval no arranca del todo recién en marzo o sea para mí marzo es cuando arranco en realidad porque ahí me estoy todos los días y vos es como que bueno dos semanas y después tengo como una semana por ir al pedo de vuelta porque no tengo mesa porque no tengo reunión nada entonces como que es raro todo le dio hipo me dio un poquito de hipo pero ya está ya se me pasó tuvimos comentarios esta semana no sé porque es como que de vez en cuando la gente arranca ¿viste? como que nos encuentra y si el algoritmo hace como su magia hay como tres comentarios a mí me encanta porque hay una señora que comentó en el primer video de nuestro canal que es el del alto ISO si no lo vieron vayan a verlo el minuto exacto en el que empieza la receta yo entré y dije ¿qué habrá marcado acá la doña? claro yo tengo la duda porque dice 4.37 más el comentario dice 4.37 entonces vos clickeás ahí y tú te lleva directamente cuando le tiramos la cucharada de aceite a la olla pero la señora quería una receta de alto guiso evidentemente y parece que lo marcó como que parece que le servimos no sé por ahí Sandra si nos estás escuchando decinos que no creo decinos si te sirvió la receta del guiso Anabel Díaz nos comentó hola eso fue en el podcast pasado en el cual llegó tarde y me dijo después que parece que youtube le avisó cuando terminó que arrancábamos claro a mí sabes que a mí me pasó no con el mío pero con otra transmisión en vivo de un chabón que sigo y cuando entro era un chabón que jugaba Mario Maker 2 y era jugando el modo historia en Mario Maker 2 bueno lo puse el stream y cuando puse ya estaba terminando el modo historia fue como what the fuck porque me parece que la campanita de youtube está andando mal y te avisa cuando el video se publica ya o sea terminaste viste que terminás la transmisión y el video se publica no pero el chabón todavía estaba en vivo estaba en vivo o sea pero era un momento del stream donde el chabón ya estaba terminando con lo que dijo que iba a hacer claro no sé qué onda no sé después tenemos otro comentario que dice y este es del podcast nos dejaron un comentario en el podcast que es algo que no pasa muy seguido dice Facundo Martinelli nos dice son geniales no los conocía me salieron en recomendados cada cuánto hacen podcast y la idea es hacerlo una vez por semana pero bueno dependemos mucho de los horarios y bueno esta semana por ejemplo no trabajaste todo de tarde entonces no tuvimos un día que lo pudiéramos hacer vamos a ver cómo nos acomodamos ahora cuando empiece la rutina sí no sé salir va a salir sí vamos a hacerlo grabado como ahora no me parece un mal método no la mayoría de los podcasts son así sí son grabados y después tenemos a Master K1 2 3 Facha me encantan los nombres Master K1 2 3 Facha como tiene una buena autoestima seguramente quien pudiera y comentó aguante los pepitos en el video en el que hicimos pepitos versus choco chips muy bien yo soy más de los pepitos esto ya lo hablamos no importa si lo hablamos en ese video vayan a verlo esta semana dejé las harinas y tengo una abstinencia de changuchito ayer pasaba un queso yo soy cajera de supermercado ya lo hablamos pasaba un queso y cómo lo metería entre dos panes señor no al señor ahora los quesos no sabes que yo lo que extrañé porque estamos haciendo bueno cuéntemoslo estamos haciendo una dieta que es una dieta medio rara yo es como que la hago pero es como que la cuestiono mucho que es la dieta que se llama DMA dieta del metabolismo acelerado y tiene como una serie de fases durante la primera fase comence otras cosas la segunda fase otras cosas y la tercera otras cosas durante la fase 2 que para mí es la peor porque lo único que podés comer es proteína animal o sea que no es apta para veganos esta dieta proteína animal y verdura solamente esas dos cosas y es como muy limitado lo que podés comer dentro de las verduras la mayoría la mayoría son hojas verdes cebolla champiñones brócoli y morrón después son todas cosas verdes hojas bueno pepino y tengamos en cuenta que esas cosas te llenan un ratito y al rato estás cargado de hambre claro y dentro de la proteína animal comes cosas magras pechuga de pollo carne sin mucha grasa atún lomo de cerdo claras de huevo entonces es como que si te llenas en el momento pero y a mi lo que me dio ganas que fue cuando rompí la dieta yo te dije rompí la dieta y que me comí un alfajor no me comí una fruta tenía ganas de comer una fucking fruta porque por tanto en la primera fase podés comer frutas podés comer grano es como un poquito más variado pero en la fase 2 es como re limitante y es como bueno primer día me la banqué segundo día no me voy a comer un durazno porque no aguanto más igual yo intento ponerle onda te hice unos muffins de avena que zarpados si bueno pero eso es de la fase 3 perdón la fase 3 estaba tomando el mate y hablando a la vez la fase 3 es como re tranqui podés hacer un montón de cosas tenés grasa saludable tenés un montón de cosas pero en la fase 2 me quería igual los muffins esos que hiciste de chocolate estaban ricos si también intento ponerle onda de cacao en realidad era cacao amargo cacao se puede clara se puede entonces hicimos ahí un claro que sí ahora a lo que voy es a lo siguiente la estamos haciendo pero en realidad yo porque es la única forma que tengo de realmente dejar un poco las harinas porque si no me pongo extrema no lo hago empiezo un poquito de acá a qué me va a hacer una birrita y la verdad que si no me pongo extrema la cago sí sí soy así en ese sentido yo creo que la hago también por eso porque no digo que hay que dejar del extremo pero dejar un poco de hecho yo me siento un poco mejor más deshinchado ¿no? me siento un poco más deshinchado y yo cuando como muchas cosas grasosas me duele la panza porque te tendrías que haber sacado la vesícula hace años pero eso no tiene nada que ver porque me duele el estómago también y ahí no hay vesícula ¿por qué contás esas cosas? no conté esas cosas en público yo no te di permiso que cuentes eso perdón malísimo cancelada editalo no no lo pienso editar este podcast no se edita y estos días fue como que pude dormir mejor no me dolía tanto la panza porque no comimos tanta grasa tanta harina y eso me hizo sentir un poco mejor entonces en ese sentido es como que bueno lo que no hicimos fue pesarnos no para mí no hay que pesarse no no pero la primera vez que lo hicimos no nos habíamos pesado nos pesamos nos medimos nos medimos y habíamos bajado un montón en esa vez pero bueno vamos a ver hasta dónde sigue esto por ahora vamos estamos yendo bueno nada ¿puedes dejar de mirar el celular? perdón ¿qué está haciendo? ¿qué? ah bueno qué noticia mala para mostrarme ahora qué bueno fue no importa sigamos ¿qué vamos a ¿qué tenemos para hoy? yo te mandé un hilo me parece creo te mataste me maté bueno a veces no hago nada del programa bueno lo que hiciste la semana pasada compensa por un año de podcast más o menos lo que hiciste ¿no? claro a ver estoy entrando ahora a twitter para ver qué es lo que me mandaste a ver si está bueno el hilo o es una porquería para que lo voy a mostrar en pantalla a esto dale solo es el navegador porque como no hay chat solo muestro el navegador claro y dice la cambio arroba cambio del amor me encanta esa cuenta ¿sí? ¿de qué es? es una que está totalmente psycho pero me gusta porque como 98,5% de la gente en twitter exacto el otro 1,5% son bots o trolls es como que después fíjate adentrate un poquito al perfil si querés sí y es como que bardea ciertas cuestiones de la sociedad de una forma muy graciosa ¿no? como que lo dice ella en realidad ¿no? claro como que habla en primera persona pero en realidad está criticando cosas tiene 13.000 seguidores está bien primero iba a ver cuántos seguidores tenía porque si me decías que tiene mil no ves lee la bio charm y prestancia parda suprema diosa por elección divina y sacrificio propio envídiame porque te entiendo yo si fuera vos lo haría mujer adecente no entendí nada de todo lo que dijo ahí es como que tiene clase ¿entendés? entonces y la gente la envidia voy a leer el hilo mejor el hilo es abro hilo colaborativo de artistas que solo hicieron una canción que la rompió y luego desaparecieron arranco yo Derek López con su batida de coco la canción que estaba cantando ayer por ahí por eso estabas cantando pero ni vi este twitter este tweet este twitter uy soné como un viejo de 50 vi el twitter no había visto este tweet en este hilo bueno pero es una canción que está en mi consciente sale cada tanto fue hit tema del verano en el 97 lo recuerdo como si fuera hoy si me recuerdo ese tema otra cosa que me acuerdo no se si tiene que ver con eso pero me acuerdo de las bolas de telefe de hielo llenándose de los colores no se si te acordas de eso si me acuerdo y me parece que fue el mismo año puede ser pero esta canción la recuerdo mucho porque fue como el primer año nuevo que pasamos en Mar del Plata o sea el cambio 96 97 claro y la pasamos en lo de unos vecinos y tengo en la memoria a los hijos adolescentes de los vecinos bailando este tema con toda la cor y todo gran momento este Derek López que se hacía pasar por brasilera porque acá tenía una tonada brasilera y era seguro de la Avellaneda el chabón que habrá sido de la vida de Derek López ni idea o sea que vamos a hablar de lo llamado One Hit Wonders ¿no? ¿así se dice? ¿lo pronuncié bien? así es exactamente como lo pronunciaste yo estoy haciendo lo mismo buscando googleando a Derek López a Derek López ah no es boliviano y fue criado en Brasil perdón ah o sea que no no era tan chambullero como creíamos ¿ves? a ver ¿tiene twitter o no? sí ya está viejo eh dice el 24 de noviembre del 2015 hizo una nota para revista pronto que dice Derek López 19 años después de batida de coco sí porque es lo único que hiciste igual el tweet el twitter primero que el twitter este tiene 400 seguidores la cambio del amor tiene más seguidores que Derek López y y no twittea desde el 2018 así que no sé qué onda si será esto será otro por eso otro ¿eh? puede ser no no es él es él es él es verdad bueno ¿qué otro One Hit Wonder? ¿qué tema que vos decís para mí este es un One Hit Wonder? no sé porque no tengo tanta idea de One Hit Wonders para mí por ejemplo Desesperada de Marta Sánchez no lo voy a cantar copyright si por ahí ni siquiera cantar un tema así no no se puede acá la camio pone Donato y Estefano sin ti ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? no no me sale bueno la Zimbabue traiciona a la mexicana sí otro que no tuvo no tuvo otro tema sí después tenemos a el mercadito que dice Lu Vega y su Mambo Number Five es verdad ese también para y ¿te acordás de esa canción era muda? sí ¿cómo se llamaban? ¿los rancheros? no los rancheros tuvieron otro One Hit Wonder a ver yo voy a Google ya que estamos de los ladrones sueltos esos nombres y la otra que pone los rancheros Google los rancheros ¿qué cantaban estos? cantaban ese el Che y los Rolling Stones creo que es el único tema que conozco de los rancheros que es un gran tema pero tienen un montón de temas pero el que nos acordamos es ese ¿vos te acordás del Che Los Rock'n'Roy? la verdad que no tengo después te lo voy a hacer escuchar y estoy segura sí creo que lo conozco pero por vos por mí sí no porque sea un tema que digo wow qué buen tema que lo escuché porque algunos de estos temas están buenos qué sé yo Mambo Number Five estaba bueno Tradición a la mexicana estaba bueno Batía Coco es un re tema es un demón por algo fueron One Hit Wonders otra pone Neck la hora no está sí Guillermo Vilas tú eres para mí lo que siempre soñé tú eres para mí lo que llamo mujer Guillermo Vilas cantó sí tenía una banda de rock media rancia y de haber durado no había durado durado mucho pero existió sí ah pará hablando de gente que no canta pero que canta Nicole Leumann con Déjame Soñar es verdad es verdad ah qué giles los Rolling Stones con Satisfaction pone bueno los lunes canción de despedida esa que no la conocíamos pero vos la buscaste y era una canción conocida claro por ahí no la conoces por el nombre y de repente la escuchás y decís ah ah era esta canción esta yo creo que es una cosa que tenés como One Hit Wonders de gente bueno sabés que es tal autor tal canción después de los One Hit Wonders que los tenés en el inconsciente y que ni sabés quién es el que lo cantaba ni el video ni nada claro la pasaban en la radio y la escuchás pero no sabés en realidad muy bien de quién era el policía Fabián Schultz chica latina ah la chica latina el teto a medida con chica de humo bueno este es el como el epítome de los One Hit Wonders los del río con me macarena sí porque la verdad que de los ríos no acuerdo de otra canción los perros con bajo la rambla la conoces no me acuerdo me siento solo ah sí 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 sin un amor esa esa cae con te recuerdo los calzones rotos con te sigo ahí diciendo porque cae diciendo porque cae tiene muchos temas que conocemos ¿cuál? en este momento no los recuerdos pero si ponés seguramente el tema te acordás la quiso remontar un poco ahora es como que volvió a aparecer en las redes en la casa pero no sé si tiene muchas más canciones conocidas Gianluca Grigiani no sabía que se llamaba Gianluca el que canta mi historia entre tus dedos ¿cuál es esa? ay no me salen pero después tenemos no sé la letra ni en pedo bueno pero no importa en que sea claro después dice Polo Montañez un montón de estrellas porque yo en el amor soy un idiota esa mira el chino del Camdan Style aunque no lo escribió así y el estaliano de mi historia entre tus dedos y para Chichi Peralta ¿Chichi Peralta? ¿cuál cantaba? Amor Narcótico pero resulta que Chichi Peralta no era el que cantaba era el que tocaba los bongos ah mirá entonces un día mi papá me trajo el CD grabado trucho de Chichi Peralta porque a todos nos gustaba Amor Narcótico ese año pero el resto de los temas era como claro ¿y lo cantaba Chichi Peralta o lo cantaba otro chabón? no, no, no el chabón no cantaba claro mira Bar Simpson el niño yo no fui mensajeros del amor él soy yo el que te escribe canciones así era esa era bueno este va a ser un podcast donde cantemos horriblemente One Thick Wonders Michelle Teló I See You Peck todas las canciones así brasileras que la perna son One Thick Wonders había un tema de Michelle Teló que me gustaba mucho que lo pasábamos con Juan cuando cerrábamos los eventos y prendíamos las luces que se llamaba ay ¿cómo se llamaba ese tema? pero bueno no me acuerdo el nombre así que imagina pero lo conocías vos nomás lo conocía yo nada más bueno las ketchup y el hacer G también otro gran One Thick Wonders acá hay otros que están pasando en pantalla pero no los conozco entonces Sergio el lovisón del oeste con Marta Sola número uno King Africa y salta 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 ¿es la cual era? ah ahí está y salta bueno Gladys robo en una secretaria de cultura la bomba tucumana con la pollera amarilla sí es verdad es verdad Macaferri y asociados el oficio de ser mamá sí ¿cuál es esa? vamos a hablar con tus papás vamos a hablar con papás ellos nos tienen que ayudar si nos queremos casar la de Pablo Granados claro sí 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 sé quién es Macaferri es medio la verdad que la canción no la conozco no la verdad que no es medio creepy esa canción tenés que ser de Ecuador para conocer las canciones de Pablo Granados me parece a mí me gustan las canciones de Pablo Granados del disco del 2013 me las sé todas son medio medio yo sé que a vos no te gusta estoy hablando de mí y mis gustos personales es autorreferencial este podcast no critico tus gustos no me parece como wow porque no me gusta criticar los gustos de los demás porque eso hicieron conmigo durante toda la adolescencia me duele pero bueno ese tema de Macaferri y los socios es medio creepy porque habla de dos nenes del jardín de infantes en el cual la nena se queda embarazada me parece que a ver voy a buscar esa letra ahora la letra sí y el tema se vendió como algo re tiernis y no era tiernis era creepy el oficio ya el nombre el oficio de ser mamá es bastante es bastante problemático y si me dicen que no total yo sé manejar en mi triciclo veloz bueno para para voy a leer la letra analízate la letra encima es largísima ah mierda que era larga la letra dice la ve jugando frente a mi con su vestido a cuadrille cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies ya casi basta de regalos y una balón en cada mano está muy mal muy mal escrita dice digo que hay otro lado por lado sí porque en realidad dice una manón en cada mano estamos hablando de la plastimaza de regalo y una manón en cada mano claro hay una manón en cada mano así fue como yo me declaré hola natalia cómo estás llegó el momento de hablar deja de comerte los mocos y escuchame de verdad aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín hay algo que hoy yo te quiero decir quiero tenerte junto a mí no me animo a leer esto quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas cuando la ceño no nos vea te haré el amor en el arenero del jardín te besaré como nadie te ha besado hasta aquí ¿qué? por eso te dije es re creepy la letra ¿qué es esto? ¿qué es esto? por Dios vamos a hablar con mi papá vamos a hablar con tu papá ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar y si nos dicen que no total yo sé manejar en mi triciclo veloz ambos podemos escapar pero el problema comenzó después de la prueba de amor a cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba su cuerpo comenzó a cambiar en unos meses se engordó y pensábamos que era exceso de manón y una mañana en el jardín ella gritaba de dolor mientras la señora la atendía yo caminaba por el hall tomando inquieto sin saber qué pasaría en el salón de golpe escucho llantos y la puerta que se abrió es un varón te felicito Juan Manuel me saludaban las maestras y yo que nada lo podía entender cuando recordé esa mañana en que la arena la amé ¿qué es esto? bueno le estribillo de vuelta y termina vamos los tres a otro lugar para volver a empezar rendiré libre preescolar y me pondré a trabajar vos cuidarás al bebé le cambiarás el pañal y le darás de mamá y poco a poco aprenderás el oficio de ser mamá esos roles de género no te lo robo ¿eh? ¿qué es esto? por Dios eso es horrendo es horrenda esta canción ¿cómo puede ser que eso que alguien haya escuchado y dijo esto está re bueno es horrenda por eso te digo se vendió como algo muy tierno en su momento y es un tema que se recontra escucho en los 90 a pedobear le gusta esto claro y además lo que tiene es que obviamente es una metáfora sobre la gente que es padre y madre jóvenes ¿no? y como que no saben y que tienen que dejar todo y que generalmente no tienen a los padres y a las madres de su lado entonces tienen que seguir pero igual la metáfora está muy mala hacerlo con adolescentes de vuelta claro sí no sé sí sí yo entiendo que debe haber que es metafórico todo que no está hablando literalmente de dos niños de jardín teniendo sexo pero la gente se toma las cosas muy literal a veces sí 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 de hecho había hace muchos años leí como una especie de una señora como que se había sentido como identificada porque había sido madre adolescente y era como que bueno me pasó eso y tuve que aprender como a los ponchazos claro y dejar todo y ah ¿sabes dónde fue? ah ya me acordé como un blog de gente que había estudiado de grande había terminado la secundaria y eso de grande entonces es como que es como la canción decía es como la canción de Macaferri asociados porque me pasó esto como que yo estaba en una sintonía y de repente tuve que estar en otra claro pero igual es re creepy por eso cuídense cuando tengan relaciones sexuales si no quieren que les pase como esos dos chicos de jardín esta es la enseñanza en forma de fecha después tenemos a por esta me hiciste escuchar a Manuel Wirtz el otro día rescata mi corazón aunque tiene dos o tres temas más Manuel Wirtz pero sí yo creo que ese es el más popular de todos después tenemos uno pone ahí estopa otra banda que he escuchado mucho en mi adolescencia no conozco ni un solo tema la raja de tu falda la tenés que conocer sí la escuché a ver la escuché porque vos escuchaste estopa pero yo aisladamente solo jamás escuché un tema estopa entonces es como que no puedo decir este es el one hit wonder para mí está muy bastardeada estopa porque se conoció por la raja de tu falda que es un tema recontra malo misógino espantoso y tiene temones pero bueno nadie se va a poner a escuchar un disco estopa jamás después tenemos saco manche con tonta se mantiene trabajando eviscrepo pintame perdón podemos poner una pausa comercial y después necesito ir a hacer pipí el mate bien tenés suerte de que está grabado así que vamos a un corte comercial y ya regresamos con más en forma de fichas para vagamente comprobado deja de decir para vagamente comprobado todo el mundo sabe que es para esto no importa iba a discutir de entrada para mí es sumamente necesario decir en forma de fichas para vagamente comprobado porque así no nos confunden con el otro en forma de fichas el loguito está y la gente hace click no se lo va a confundir va no sé bueno pasando a otros temas dale te acordás del mundial dolores ah si hablamos de esto la semana pasada que hablamos de la semana pasada bueno quien ganó quien decís que que dijimos que iba a ganar el asado dijimos que iba a ganar bueno la final fue bueno fue una final rarísima la final fue jazmines contra asado por qué no sé la gente está mal y ganaron los jazmines ah que se vayan a cagar encima ganó por un 0,1% si cualquiera es un empate técnico pero cualquiera necesitamos balotash es que es un balotash y para la semifinal no sé como habrán sido pero cualquiera qué dice la gente y algunos dicen bueno obviamente que están algunos están enojados pero porque otros olores quedaban afuera después que botón de disconformidad esta está más fácil que Alberto Mauricio espero justicia dice no hay mejor sinfonía olfativa que el asado jazmines no seas blandos estos números son más dudosos que la elección de octubre ese no sean blandos fue más quiso ser tranqui para decir no seas troloma claro es verdad es verdad nada fue fue raro fue raro indignada indignada por ese final después encontré otros otros tweets y otras cosas que yo había guardado una noticia que la están viendo en pantalla ¿cuáles son los nombres más comunes entre los perros argentinos? Lola y Milo Lola Lola y Milo y puedo dar fe de que conozco dos milos y conocimos una Lola si esta es una una cadena de guarderías que se llama Dog Hero no lo conozco pero aparentemente hicieron una encuesta y en Argentina Lola y Milo son los nombres más comunes de perros mira un aralé si mira un perrito parece igual medio callejero medio común no tan de raza como aralé claro dice el 37% de los adoptantes elige animales mestizos o sea que la mayoría prefiere de raza evidentemente ¿no? bueno 70.000 mascotas en todo el territorio nacional y bueno después le siguen Luna y Mora para las hembras y Simonteo y Rocco para los machos conozco Lunas si ¿dónde está? acá está ahí arriba no lo veía Luna Mora Mora no Simonteo y Rocco Rocco sí Rocco sí creo que también ah Teo también los dos perros de Celeste Rocco y Teo ah es verdad es verdad pero bueno son los los más comunes ¿no? antes antes ¿cuál era? en nuestra época eran otros nombres de perros Laika Laika por la perra que fue el espacio claro Laika el nombre de perro sí no se me ocurre oso o oso sí pichichus no sé no se me ocurre pero antes como que los nombres de perro Lassi Lassi hubo una época que había por más que no sea Lassi claro pero antes los nombres de perro eran nombres de perro no eran nombres de personas que uno le pone al perro ¿no? después con el tiempo es como que fue virando hacia otro lado después estaba la típica de ponerle negro ¿sí? por el color de la piel del perro de la piel del pelaje del perro mi tía le decían el negro y era el negro porque era negro no sé qué otro nombre cuando yo era piba mi viejo trajo un dogo sí y fue como qué nombre le ponemos qué nombre le ponemos nunca llegamos a ponerle nombre sí y siempre le dijimos dogo dogo claro dogo doguito dogo pero bueno era la raza claro y cómo se llama tu perro dogo sí es un dogo pero cómo se llama dogo pero cómo se llama dogo después ya es como que pensábamos el nombre antes de traer el animal claro que es lo que nos pasó con Arale con Pascal con Bulma como que ya sabíamos cómo le íbamos a poner exactamente bueno después tengo otros tweets tengo otro que dice que este fue ayer como el que la pegó el viral de ayer era la gente que tiene iphone naturalizó a andar con el cargador encima para todos lados a los dos meses de comprarlo jajaja no es normal eso quiero que quede claro mira o sea es normal que se te termine tan rápido la batería del iphone no sé a ver un celular que tiene dos meses generalmente la batería le dura bastante lo debe estar usando para el orto no están diciendo que es algo muy común que claro pasa es un sistema operativo que es muy potente un teléfono muy potente y probablemente requiera mucha batería y para que no se te descargue tenés que andar con el cargador encima todo el tiempo uno dice ve acá hay gente que dice caí en la trampa me compré uno le duraba 8 horas la batería se descargaba incluso sin que lo toque lo vendí a la mierda tengo un Xiaomi ahora que en modo stand-by se carga solo un poco más mejor precio relación mercado calidad es la frase de Xiaomi no y este tweet fue este meme o imagen fue grandioso tenemos calidad milanesa precio pan Xiaomi sándwich de milanesa me gustó me gustó me gustó una mi se compró un Xiaomi estos días está muy buena la resolución de las cámaras para lo que le salió y todo lo que es sistema memoria y eso está como bien claro está bien parece bien después uno que pone te mandaría a la mierda pero me quedo sin bater está bien y y está lo que decías ay sí pero también somos quienes le sacan fotos a los demás claro porque la cámara está buena y sacamos una foto la 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 es hermoso ver cuando un iPhone olvidó su cargador y se encuentra con otro iPhone que se lo puede prestar uy se me está quedando sin batería el iPhone no traje cargador me quiero mostrar justo yo traje un y lo besa después tenemos testigos de Xiaomi señor tiene un minuto para que le hable de Xiaomi y tenemos acá dos señoras testigos de Xiaomi yo soy fan de Motorola pero bueno si vos decís que está bueno por ahí mi próximo teléfono puede ser un Xiaomi claro yo creo que mi próximo teléfono medio quiero que sea un Xiaomi bueno compártelo vos si está bueno pues yo me compro uno yo con el tema de batería con Motorola por ejemplo yo hace ya dos años que tengo el teléfono sí 2018 y recién ahora está empezando a presentar pero yo estoy con el teléfono en la mano todo el día claro entonces por ahí no llego al final del día con batería claro dice dice no andamos con cargador para todos lados porque se nos acabe la batería rápido es porque si nos quedamos en la casa de alguien o cualquier cosa nadie tiene para prestarnos porque no tenemos el cargador universal de Samsung bye no perdón no es de Samsung es un cargador micro USB que es estándar para todos los teléfonos menos para iPhone porque se quieren hacerlo piolas incluso ahora ya estábamos pasando al USB y es un estándar que tienen todos los teléfonos no Samsung hay mucha gente como que asocia como que las únicas cosas que existen son iPhone y Samsung y para mi Samsung son re malos los teléfonos Samsung son una poronga están cargados de cosas tienen como su personalización del sistema operativo explotan chiques explotan a mi me gustan los los Android que son así pelados sin sin nada por ejemplo la Motorola hace eso te da el Android sin tanta personalización que de hecho los Motorola es como que vienen pelados pero por ejemplo el que tengo yo es Motorola pero marca Lenovo no es el fabricante es Lenovo es Motorola o sea Motorola es de Lenovo si hace un montón esto me acaba de censurar Motorola porque no sabías que Motorola era de Lenovo dice no sé con quién frecuentarás pero a mí la batería me dura más de un día y jamás hice esa gronchada o sea que llevar el cargador es una gronchada no podés pasar todo el día en la calle laburando estudiando porque es una gronchada yo andado con muchos cables en la calle o sea una época que andaba con la notebook el celular y el cargador portátil de batería entonces andaba con la compu el cable de la compu algún USB para enchufar un pendriveo lo que sea o enchufar el celular al la computadora el cable bueno el cargador obviamente que es el mismo y el el cargador para el para el cargador portátil claro porque a veces necesitaba enchufar todo al mismo tiempo porque me quedaba siempre al mismo tiempo sin batería en todo yo ahora que estoy con este celular viejito a mí la batería me dura ocho horas pero es un celular que tiene cuatro años más o menos lo compramos en 2016 y bueno ya me compró uno nuevo murió volví a este y o sea más allá de la batería es un celular que bastante se la banca ha hecho pelota está viejo pero tiene cuatro años qué sé yo viste bueno nada bueno obviamente que acá este tweet se arma la grieta siempre de Android es mejor Apple es mejor el de Apple que se cree lo más porque tiene Apple y el de Android que se cree ah sos un pelotudo porque tenés Apple qué sé yo vos tendrías un iPhone yo creo que ya le hablamos a esto pero la gente se renueva no yo no quiero un iPhone quiero un Apple un iPad ah un iPad claro o sea como que pero por las funciones del iPad no por las funciones de celular claro ¿no? sí sí una tablet una tablet sí me interesaría tener un iPad sí me interesaría tener por ejemplo una MacBook o una computadora de escritorio de Mac sí estaría bueno porque nosotros que editamos que hacemos un montón de cosas con la computadora yo creo que valdría la pena sale 3000 huevos pero si pudiera tuve la chance lo haría un iPhone la verdad que no sé si me interesa tanto calculo que si tenés una computadora de Apple un iPad seguramente tener un iPhone hace que todo sea esté todo coordinado y que funcione bien me imagino pero la verdad es que no me interesa tener un iPhone tengo un conocido que es muy fanático de Apple pero de siempre creo que desde desde los ¿cómo se llamaba? ¿escuchabas música? iPod desde el iPod o sea siempre tuvo marca Apple y tuvo el primer teléfono y es como que lo compra lo vende y se compra el siguiente y así de hecho ahora vendió el X hace muy poquito para comprarse el 11 seguro claro y siempre veo que él habla de Apple pero él tan fanatizado que tiene todo tiene el Apple Watch el coso que te habla en la casa el Apple Home el Siri no sé no sé cómo se llama no, ni idea o sea el chabón tiene todo la compu la tablet o sea no sé cuánto pero es fan es como yo con Nintendo que si pudiera tuviera todas las cosas de Nintendo por más de que no use todas eso ya creo que va como un nivel de fanatismo claro por eso entonces es como que bueno se entiende pero ya tener iPhone solamente para caretearla me parece una pelota claro claro sí no sé pasa que nosotros tenemos como es o sea es tan caro tener un iPhone en comparación con un teléfono Android en nuestra sociedad que ves uno que tiene un iPhone puede tener un iPhone 5 que son viejos y ya no es lo mismo que tener el 11 ponele pero es como que yo me acuerdo que en la escuela en uno de los cursos que daba una piba tenía iPhone y la vivían cargando porque era la piba que tenía un iPhone era un iPhone viejo también y también la cargaban porque por ahí no tenía batería y si se olvidaba del cargador le pasaba eso ah no no sirve mi cargador no sirve mi cargador entonces ahí es como que bueno me acuerdo cuando laburaba en la empresa de teléfonos en el call center pasó que cuando el iPhone 4 quedó obsoleto porque le cambiaron el sistema operativo claro y un montón de aplicaciones como por ejemplo la más importante las más importantes Whatsapp y Facebook en ese momento no eran compatibles claro y se armó un bardo porque llamaban insoportables después que hizo bajó como una especie de parche para que vos puedas utilizar esas aplicaciones pero te comía memoria claro sí es como todo la obsolescencia claro lo que tiene que me parece que la obsolescencia en iPhone es un poco más larga por ejemplo los teléfonos que son del iPhone 6 que no sé de cuándo es a ver vamos a buscar iPhone 6 que creo que es el que todavía es compatible con 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 las últimas actualizaciones es del año 2000 2014 o sea hace 5 años imagínate ahora por ejemplo yo tengo un teléfono hace 5 años más o menos de 6 años no mentira de hace no me acuerdo cuando lo contaste sí de 2016 hasta ahora bueno tiene 3-4 años un teléfono de Android 3 hace 3-4 años atrás no sirve no recibe ningún tipo de actualización acá estoy diciendo el abogado del diablo de Apple pero por ejemplo un teléfono del 2014 todavía tiene el sistema operativo más nuevo ¿sí? que es el del 2019 la última actualización entonces en ese sentido creo que a largo plazo un iPhone te puede durar mucho más tiempo que un Android claro ¿no? pero bueno por ejemplo el teléfono que yo me había comprado antes que era un Motorola One que era un teléfono especial porque tenía como una súper característica es que iba a tener 2 años de actualizaciones de Android que vos decís wow que bueno pero tenés un iPhone 6 que tiene hace 5 años tiene actualizaciones entonces en ese sentido ahí está como la ventaja de Apple estás pagando un huevita pero sabés que tenés un teléfono que te va a durar mucho tiempo si lo cuidás ¿no? a mí me siguen llegando las actualizaciones del sistema operativo claro no se cortará y ya creo que estas van a ser las últimas que tengas aparte las actualizaciones que tenés seguramente son de seguridad pero no te actualizan el sistema operativo ¿qué versión de Android tiene ese teléfono? vos tenés un Moto G5S Plus que me lo compré al toque que salió que no sabía era el más barato si era el 8.1.0 y creo que estamos en Android 10 ya yo el que tenía el que se me rompió la última actualización nivel de parche de seguridad fue del 1 de agosto del 2019 claro hace bastante ya y ya me parece que no va ya estamos en Android 10 así que ya esa va a ser la última actualización lo que tiene pues de bueno los Android es que si vos los los hackeas podés llegar a tener un poquito más de hecho fue lo que hice yo con el Motorola creo que tenía Android 6 y con le hice un parche no hace nada ¿no? no no hace nada la versión de la Oreo digamos sí la versión Oreo creo que antes podías jugar con las versiones de sí en realidad no jugabas pero tenías como diferentes boludez como Easter Eggs yo lo que hice con el mío fue hackearlo y ponerle un Android un poquito más moderno creo que llegué hasta el 7 me parece cuando el último que tenía creo que era el 6 o sea pude subir un poco más el sistema operativo con una ROM que es personalizada ¿no? que eso por ahí es la ventaja de Android que por ahí podés darle un poco más de vida hackeando el teléfono ¿no? pero bueno qué sé yo es una cuestión de gustos qué sé yo bien ¿viste este tweet? está en pantalla para los que no lo vean y el tweet dice solo un buen lector entenderá la referencia ¿entendés de qué es la imagen? sobre las cartas al pan pan al vino vino sobre la carta a la mesa exactamente lo describo para los que estén escuchando ahí sobre una mesa ¿sí? dos botellas de vino con una flecha dos panes con una flecha es la mesita y abajo sobre la pata derecha sería hay un montón de cartas muy bien que lo hayan puesto sobre la pata derecha ¿no? claro entonces tenemos la famosa frase del pan pan al vino vino sobre las cartas la mesa animanlo matata muy bien está muy bien eso sí muy bien yo creo que sin las flechas hubiera estado mejor todavía sí, sí no hubiese sido tan obvio tan obvio pero me gustó me gustó acá en principio cuando lo vi fue como ¿qué? ¿eh? ¡ah! cartas hay que mandárselo a Tom Rodríguez porque es muy fanático de la se te movió hola es muy fanático de la señora Bisman cari se lo voy a mandar bueno después mandárselo bien después tenemos bien este es el momento de política este podcast muy politizado muy politizado querido está llegando se está empezando a ver la famosa tarjeta alimentaria y es el nuevo asignación universal por hijos porque es como que se la van a gastar en droga se la van a gastar en alcohol se la van a gastar en zapatillas y en celulares ¿no? lo único que puedo decir y acá data de mi trabajo básicamente me llegó un flyer de parte o sea institucional de parte de la empresa en la que laburo en la cual dice claramente que la tarjeta alimentaria solamente va a poder utilizarse en alimentos y bebidas sin alcohol claro fin o sea que vos tenés vos tenés que ponerte en policía ahí o el sistema no te deja comprar otra cosa están actualizando nos dijeron que estaban actualizando el sistema para que lo divida claro como sucede con como sucedía en realidad con las compras de provincia ah el sistema ya te discriminaba lo que entraba y lo que no entraba correcto ah mira o sea que vos no tenés que ponerte no podés llevar eso con la tarjeta alimentaria no no espero que nadie lo esté escuchando yo debo admitir por ejemplo hay una de las de las tarjetas que creo que es la más vida porque esto no es nuevo chicas se dan un montón de tarjetas de alimento si si la más vida que es provincial no te deja comprar por ejemplo artículos de limpieza ah mira pero no te hace una separación y si yo veo que lleva un jabón claro si no es que está si 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 entiendo bueno ya hubo un montón de casos de gente que está denunciando bueno tenemos las denuncias falopa y las denuncias de hijo de puta hay lugares donde si vos vas a pagar con la ah mira ahí me está mostrando una foto de un cartel del mercado donde trabajas que dice vos compras alimentos y bebidas sin alcohol con tu tarjeta alimentar bien está mostrando lugares donde te cobran recargo si compras con la tarjeta alimentar eso es una forrada si eso es una forrada porque si vamos al caso el almacenero el comerciante no pierde absolutamente nada es lo mismo que te paguen con débito exactamente lo mismo pero también hay mucha gente que no quiere cobrar con débito porque tienes que blanquear ventas y tienes que pagar en negro bueno etcétera un negrero o sea un evasor pero bueno y otra denuncia que vi en twitter que no la voy a mostrar en pantalla pero la ley era que supuestamente incomprobable esto lo que pasa siempre hay lugares donde si vos vas con la tarjeta el almacenero te cobra 4.000 como que vos compraste por 4.000 y te da 2.000 pesos en efectivo a vos si eso lo vi pero lo vi en uno de estos grupos de compra venta era una captura igual así que que decía así funciona el negocio de las tarjetas alimentarias claro es como que de vuelta es como volver a hace ¿cuánto está la asignación universal por hijo? hace como 8 años 10 años no me acuerdo ya cuánto tiempo pero siempre ay no se lo puedo no costar de vuelta qué cosa pesada de primero meterse en los bocillos de los demás ¿no? y aparte esa cuestión de superioridad moral de que es una ayuda alimentaria y si te molesta que ayuden a la gente para comprar alimentos o para comprar lo que sea bueno amigo jodete no sé ay no pero a mí nunca me regalaron nada bueno amigo báncátela salieron unas estadísticas de qué era lo que se había comprado para ver si encuentro la nota porque salió como loco rompieron tanto los huevos de que se iba a poder comprar gaseosas con la tarjeta alimentaria y lo que menos se compró fueron gaseosas si fue leche lo más yo había leído que fue la leche lo que más se compró con la tarjeta alimentaria ¿no? estás buscando la nota bueno mientras tanto mientras vos lo buscás lo que estoy mostrando en pantalla es acá está perdón es de ámbito dice qué productos se compraron con la tarjeta alimentaria en los primeros días de funcionamiento ¿no? y la nota cuenta de qué era ¿no? dice que la tarjeta alimentar se implementó primero en Concordia como en una prueba piloto y que en el informe se utilizaron 775 tarjetas que representa el 12% de los plásticos que se repartieron y el 48% de los productos adquiridos eran los recomendables dentro de lácteos proteína de origen animal verduras frutas principalmente o sea que casi la mitad fue alimentos que si vos lo pensás es lo que la gente no podía comprar en primera instancia ¿no? leche carne verduras y frutas ¿qué es lo más caro de la canasta? ¿qué es lo más caro de la canasta? sí el 22% se destinó a productos no recomendables alimentos ultraprocesados con excesivo azúcar ah o sea lo que está refiriéndose ahí es que claro hay alimentos como más saludables que se recomienda comprar y alimentos menos saludables que no se recomienda comprar o sea que la mayoría de la gente gastó en lo más saludable y después un menor porcentaje en lo menos saludable después 11% fue se estimó que fue para la compra de arroz harinas gaseosas dentro de ese 11% 2,2% fueron gaseosas claro que si lo pensás en el gran esquema de las cosas no es tanto y 3,4 jugos en polvo claro o sea que dice al analizar la cantidad de los alimentos recomendados observa que las familias compraron 1600 kilos de proteína animal lo que representa 2 kilos de proteína animal por hogar que no es nada claro que no es nada pero que de nada a tener 2 kilos creo que ahí está el avance digamos ¿no? igual me dio como que me me alarma porque por ejemplo leche se compraron 549 litros lo cual representa 0,7 litros por hogar claro estamos hablando de menos de un litro por casa sí, sí en promedio ¿no? se compraron muchas verduras ¿no? o sea como que hay tanto lío que hicieron con la gaseosa y la coca en precios cuidados y rompieron las bolas y es lo que menos se compró y es lo que menos se compró al final se compró es que sí es lógico porque la coca es como un lujo que te vas catando no tomás a menos que seas muy obsesivo o que tengas algún problema con el azúcar generalmente vas a usar para comprar verduras carne que es lo que necesitas para el día a día para comer pero bueno y la captura que estoy mostrando acá es un almacén donde daban 10% de descuento a los que tuvieran la tarjeta alimentaria ¿viste quien re-instagrammeó ese tweet en primera instancia? no ¿quién? fue Milanesi quien lo hizo porque era el almacenero de su barrio Chiche lo contó ahora lo voy a buscar pero anda contando que es lo que dice el cartel es que perdón perdón el cartel dice en este almacén los que pagan con la tarjeta alimentaria tienen un 10% de descuento sin importar el monto que gasten es nuestro humilde aporte al país lo ponemos de pie los argentinos con la celeste y blanca bueno solo alimentos cerca del pero me parece un gran gesto esto de de poner un descuento porque creo que como estrategia de marketing además si vos pones un 10% de descuento dice voy a comprar este lugar entonces porque me hacen descuento me va a salir más barato y seguramente más gente que tenga la tarjeta va a optar por ese lugar así que en ese sentido creo que es un primero que es una gran ayuda y una buena estrategia de marketing también totalmente acá para ampliar un poco la información el almacén está en Aedo está en Fasola a 100 metros de la estación Fasola y dicen que es gente mega laburante con un macro y un carrefour a tres cuadras por lo cual es una buena estrategia de marketing claro tenés una competencia fuerte claro o sea no es que es un almacén de barrio y lo dice F Milanessi que dice Chiche es el almacenero de mi barrio en Buenos Aires muy bien muy bien perdón estoy con Gallo Claudia ahí que me está molestando bien y lo último antes de irnos voy a leer voy a hacer propaganda a una app no a cualquier app ok a Telegram aguante Telegram bien Telegram eh Pavel Durov que es el CEO de Telegram eh hace tiene como una especie de blog donde cuenta cosas de tecnología y de seguridad y está hablando de por qué usar Whatsapp es peligroso por qué es peligroso por qué crees no sé bien eh en este post él habla de que eh está hablando de lo que se llaman las backdoors que las backdoors es como supuestamente todas tus eh conversaciones en Whatsapp están como encriptadas y son privadas son tuyas lo que vos hablas con otra persona queda entre esas dos personas está encriptada hacia los dos lados ¿no? se llama como encriptación eh eh end to end se llama entonces eh bueno está todo muy seguro y práctico pero el backdoor es como se llama como decir una puerta secreta o una puerta trasera que tienen los desarrolladores de la app para en realidad que esa privacidad no sea tan privacidad sino que con esa puerta abierta puede puerta trasera en realidad pueden ingresar a tus conversaciones y leerlas ¿cómo lo hacen? no es que entrenan a tu teléfono sino que cuando vos haces un backup de tus conversaciones ese backup Whatsapp puede acceder y puede leer lo que está ahí guardado no hagan backup de las conversaciones yo no hago backup de las conversaciones nunca lo hice claro si yo no tengo en realidad eh no tengo nada que hacer backup de ahí no sé no usas mucho Whatsapp lo uso con fines laborales pero digamos que no me interesa hacer un backup de las conversaciones del grupo de los profes que se pelean porque Kicillof no pagó la clausula gatillo si la va a pagar o no entonces es como que claro no hay un gran valor de cosas que pueda guardar ahí a mí me pasa que yo uso mucho Whatsapp porque el grueso de mis amigas no usa Telegram si pese que a unos cuantos intenté decirle que lo usan si y me pasa que de vez en cuando Whatsapp me tira esa notificación hiper molesta de ¿quieres guardar tus conversaciones? te dice te da como las conversaciones de la última semana del último mes o de nunca yo siempre le pongo nunca aceptar claro porque me parece al pedo si bueno a menos que tengas algo muy valioso y guardado no se te guarda las fotos eso no idea pero ya se hace el backup en la nube de que de las fotos en caso de que quieras de que tengas Google no pero tenes que configurar Google para que te haga backup de las fotos de la carpeta Whatsapp no es tan sencillo que no lo tengo porque me mandan tantas mierdas claro ese es el tema ¿no? entonces bueno este el dueño este Pavel Durov ya había avisado de este problema con Whatsapp y lo que había pasado hace un par de semanas es que Jeff Bezos que es el capo de Amazon le hackearon el celular le hackearon las conversaciones de Whatsapp y justamente a través de Whatsapp usando como una vulnerabilidad que tenía la aplicación el tema es que era un ataque que fue dirigido especialmente hacia él se lo mandó aparentemente un príncipe árabe que no sé medio turbio le mandó un video cuando abre ese video eso hace que se le rompa la seguridad y que este chabón pueda acceder a todas sus conversaciones bueno parece que así fue como le hackearon usando esta vulnerabilidad entonces obviamente los gemidos capaz nomás entonces bueno Facebook obviamente que se lavó las manos y dijo que el hackeo fue por culpa de de iPhone de iOS del sistema operativo que tienen los iPhone ahora este chabón dice no en realidad esa falla de seguridad estaba tanto como en iPhone como en Android como en Windows o sea que no es un problema de iPhone sino que es un problema de WhatsApp ¿no? obviamente en algún grado ¿sí? este chabón está tirando todo eso también para que vayan a Telegram ¿no? pero bueno con este tema de que a partir de esto ¿sí? las Naciones Unidas por ejemplo recomendaron que no usar WhatsApp que los los capos de que los de los países no usen WhatsApp que usen Telegram por ejemplo claro porque justamente sos un sos el presidente de una nación y tenés un montón de cosas críticas ahí en conversaciones a veces te la hackean y te publican es grave ¿te acuerdas el caso del chabón de Puerto Rico? ¿Puerto Rico era? donde estuvo Ricky Martin haciendo la la revolución de Ricky Martin bueno con ¿cómo se llama? con Bad Bunny con Bad Bunny y el de Residente de Calle 3 ah de Calle 3 ahora ¿te imaginas el grupito de Fulbito de Alberto? hackeenme eso no igual para mí toda esta gente que tiene poder tendría que usar SMS no es que justamente los SMS también no tienen buena encriptación no obviamente que el chabón como es de Telegram recomienda Telegram hay un montón de aplicaciones seguramente que se pueden usar para tener conversaciones seguras igual también volviendo a Argentina para mí usan Telegram te acordás que en una época antes de que se vaya a Cristina se habían hecho los grupos oficiales de Telegram de hecho yo estoy en el de Kisilov y creo que en el de Cristina también que son grupos oficiales de Telegram en donde no se necesita el teléfono de la otra persona son bots y donde se van a dar información oficial y estaba bueno porque te enterabas ahí antes que en ningún lado claro no sé para mí usan Telegram ya no usan Whatsapp seguramente después lo que dice este chabón que es algo que lo que decíamos más o menos recién es que cuando vos haces un backup de las conversaciones también pasa en en iOS con iCloud que por ejemplo Estados Unidos lo que está pasando es que con esta cuestión de de luchar contra el crimen o de pedir información de un sospechoso ¿sí? ¿qué hace? van y le meten presión no a vos vos si querés podés no mostrar tus conversaciones privadas o eliminarlas o lo que sea piden a Apple que den tu backup ese backup que está en la nube que vos hiciste Apple todavía no está obligado pero quieren hacer que Apple esté obligado a dar ese backup a la justicia por ejemplo y volviendo a un tema local lo que está pasando ahora con el tema de los rackbears y los teléfonos que están tratando de ver el contenido de esos teléfonos y seguramente ellos lo han borrado pero ese backup está en algún lado y no hay forma de acceder aparte tengamos en cuenta que entregaron los teléfonos al toque y todo el contenido de los Android ya está disponible para todos los únicos dos que tenían iPhone de los 10 son los que no quieren dar la información y son los que no no se está consiguiendo ver que tienen esos teléfonos pero lo de los otros teléfonos ya está todo de hecho se vio que filmaron la pelea porque no borraron nada le chupó un huevo a los padres ¿entendés? entonces hay uno de los teléfonos que tiene una filmación de cuando estaban matándolo después hay mensajes como cagándose de risa o sea como que y bueno es un problema como para tener en cuenta sobre todo por este tema de la privacidad que va mirando hacia lados oscuros esa cosa de que uno dice bueno me leen me escuchan bueno de a poquito está pasando un poco que vos hagas un backup y que todas esas conversaciones alguien las puede llegar a filtrar es peligroso igual las notas dicen como que vos quedes tranquilo vos sos un 4 de copas y nadie va a querer hackear tu información ¿no? pero claro hay personas importantes que si por ejemplo el dueño de amazon calculo que después de esto nunca más en su día va a usar whatsapp ¿no? pero bueno como que hay que tener cuidado con todo como siempre con todo hay que tener mucho cuidado correcto ¿nos vamos? nos vamos ¿algo más que quieras decir? creo que no bueno si tenés que decir algo más si acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba deliriosreina arroba felixlencinas arroba va comprobado en twitter arroba vagamente comprobado en instagram y vagamente comprobado en facebook estamos ahí así que si nos quieren contar algo de comentar algo de todo lo que hablamos en este podcast no hay ningún problema este sale grabado así que la única interacción que vamos a tener esta semana va a ser a través de los comentarios de youtube o a través de esas redes sociales que le acabamos de nombrar exactamente y nos estamos escuchando viendo oliendo la semana que viene no espero no leer a nadie hasta luego es forma de fichas